Nuevamente el Parque Nacional fue tomado por un grupo de indígenas en Vera, quienes salieron de la UPI de la Florida el pasado lunes. Nosotros regresamos acá al Parque Nacional, pues de allá del UPI Florida, pues allá estaba muy mal de condición, del baño, de todos los malos higiénicos, estaba dormiendo en el piso. El secretario de gobierno José David Rivero señaló que desde la madrugada de este jueves se han adelantado algunos diálogos con la comunidad y diferentes entidades del distrito. Entablando un diálogo con la comunidad de en Vera que ocupa en este momento el parque, y así lo hemos hecho, e incluso con grupos de ellos hemos logrado acuerdos para que regresen a los albergues temporales que ha impuesto el distrito a lo largo de estos dos últimos años. El funcionario agregó que el 80% de la comunidad que hoy se toma el Parque Nacional son menores de edad, razón por la que se hace necesario llegar a un acuerdo con los indígenas. Sin embargo hoy la comunidad exige la presencia del Ministerio del Interior como ente rector de la política pública nacional indígena para resolver algunos temas en relación con la garantía de sus derechos, pero también varios de ellos han mencionado la posibilidad de retorno a sus territorios. Por su parte la directora de la unidad de víctimas se pronunció frente a esta situación. La unidad para las víctimas en su mandato tiene el deber de ayudar en el proceso de articulación de todas las entidades para la atención de las víctimas y solamente cuando las víctimas quieran retornar de manera voluntaria puede apoyar la asistencia humanitaria de estos retornos. Asimismo la directora aseguró que en lo corrido de este año 466 personas han retornado a sus territorios de manera voluntaria. No solamente ha coordinado acciones con la alcaldía de Bogotá para atender en corresponsabilidad entre la institución del gobierno nacional y la entidad territorial los asuntos de la alimentación y los asuntos humanitarios. Finalmente la funcionaria agregó que durante este año se han invertido más de mil millones de pesos para la atención de los indígenas ubicados en la UPI, la Florida. Y es que ante esta situación hablamos con algunos capitalinos que residen cerca al parque nacional y están bastante preocupados pues señalan que el asentamiento de esta comunidad indígena podría generar afectaciones al espacio público. Incluso algunos señalan que podría convertirse en un foco de inseguridad. Crece nuevamente la preocupación por los bogotanos que habitan en inmediaciones del parque nacional luego de que un grupo de indígenas en veras se tomara en el parque. Preocupante, ¿no? Preocupante porque pues son espacios de uso público y no se pueden disfrutar pues porque ellos están ahí obviamente. Y también genera como polos de inseguridad porque yo paso por acá frecuentemente y así como hay personas indígenas se mezcla también gente que puede tener otra procedencia. Para otros esta situación se ha convertido en un problema debido a la afectación al espacio público. Me parece algo terrible porque primero que todo vienen y destruyen la naturaleza y dejan vuelto nada al parque. Uno pues realmente pues duraron la vez pasada, duraron muchísimo tiempo para volver a organizarlo el parque porque lo dejaron vuelto nada. Ya veo que hay menos gente precisamente utilizando el parque para temas de deporte y todo eso. Sin embargo hay quienes piensan diferente y aseguran que esta es la forma en la que los indígenas pueden ser escuchados. Las veces que se han asentado acá han sufrido rechazo por los vecinos, por mucha gente que se queja que no, que están invadiendo un espacio. Pero este es un parque público y ellos tienen todo el derecho a protestar desde acá. Razón por la que habitantes del sector piden a las entidades distritales y al gobierno nacional encontrar una solución para los indígenas que hoy ocupan el parque nacional. Que escuchen, que realmente escuchen las peticiones de los líderes indígenas, que tengan en cuenta que es una población históricamente muy atacada. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.